El equipo de Macara volvió a los entrenamientos este día lunes, con los ánimos muy en alto y mucho más descansados, después de estos dos días de confinamiento. Los trabajos han venido siendo normales, toda la plantilla se encuentra bien, a pesar de que el día de hoy por la mañana al equipo se le realizó otras pruebas PCR. Todo esto para descartar algún contagio, puesto que la semana pasada uno de los asistentes del profesor Eduardo Favaro dio positivo COVID, y estas pruebas fueron de prevención para todos los jugadores. Además de ello, se tuvo que cambiar sus entrenamientos para la tarde. Hay mucha historia detrás de este encuentro entre Liga de Quito y Macara. Son en total 85 partidos previos, de los cuales los albos han ganado 42 partidos, empataron 24 y los zampateños ganaron 19. El primer partido se registró en 1963, donde Liga lo ganó por dos tantos a uno. Además de ello, también se registra una goleada en 1968, donde Liga, en Casa Blanca, le propinó siete goles a uno a los celestes. El último triunfo celeste se registró el 9 de marzo del 2019, donde Macara pudo ganar tres tantos a cero, con dos goles de Janer Corozo y uno de Michael Estrada. En aquel entonces, el profesor Pablo Repeto visitó a los celestes con un equipo alterno por su participación en Copa Libertadores. El último empate se registró el 4 de agosto del mismo año y en Casa Blanca, uno a uno. Los goles lo pusieron Rodrigo Aguirre para los albos y para Macara lo puso Michael Estrada por la vía del penal. Los últimos antecedentes de lo que se jugó el año pasado 2020, el 1 de septiembre, Liga ganó por la mínima diferencia a Macara con gol de penal de Rodrigo Aguirre. Mientras tanto, que el 13 de diciembre, Macara no pudo contra Liga y en un partido con muchos goles cayó derrotado en el Estadio Bellavista por tres tantos a cuatro. Los goles lo marcaron John Santa Cruz, Brian Molina y Lionel Quiñones para los macareños, mientras tanto que para los albos Rodrigo Aguirre en dos ocasiones, Moisés Corozo y Adolfo Muñoz.